La verdad que estamos muy contentos de poder estar aquí. Hoy entregando este fondo rotatorio, que es un mecanismo que ya comenzamos a implementar. Hace pocos días también estuve en Carué, entregando esto porque es una modalidad muy novedosa en el cual articulamos entre el Estado Nacional, los municipios y los productores con los controles de los consejos deliberantes. Estamos destinando 50 millones de pesos para caminos y para el sector productor, fundamentalmente ganadero, afectado por la sequía y porque queremos además que sigan mejorando las cosas como lo estamos haciendo y lo estamos haciendo en forma conjunta, que es la única manera de que un país pueda salir adelante. Y llegamos todos los días a todos los sectores de todo el país cuando aseguramos las condiciones macroeconómicas de un modelo político y social que ha permitido incorporar más de 4 millones y medio de puestos de trabajo, abrir de vuelta las fábricas y que nuevamente producir vuelva a ser rentable porque no nos olvidemos que hubo un tiempo en que podían producir pero que exportar no era negocio. Este mundo que hemos comenzado a vivir de la crisis del año 2008 y fundamentalmente el año pasado, creo que en cierta medida y más allá de las diferencias lógicas que siempre hay en toda sociedad democrática y plural, nos ha abierto los ojos a todos. Porque todos nos hemos dado cuenta de lo que hubiera pasado en este nuestro país si nos hubiera agarrado con una economía enfriada, con un modelo económico diferente, si cuando en décadas pasadas una simple modificación de Brasil o de México significaba crisis en nuestro país, ¿qué hubiera significado para todos nosotros, trabajadores, productores, docentes, alumnos, si no hubiéramos estado preparados, sólidamente parados para hacer frente a la crisis del año pasado? Nosotros somos la generación del Bicentenario, no podemos mirar al costado, la historia nos va a colocar a nosotros en su mira cuando el día de mañana debamos rendir cuentas y decir si hemos podido construir y colaborar para una Argentina mejor. En este día de la primera visita de un Presidente de la República a este maravilloso pueblo que se llama como un maravilloso argentino, General Belgrano, quiero agradecer el afecto y el cariño de todos ustedes y convocarlos a la construcción de ese país mejor para todos nosotros, para nuestros hijos, por los que no están y por los que vendrán. Gracias General Belgrano, los quiero mucho, muchísimas gracias.